Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial durante la cuarentena. Hoy vamos a conversar con Silvia Torres Carbonell, que es directora y profesora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Silvia, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Silvia, yo tengo como una percepción, que es que muchas veces está muy bien visto hablar de emprendedores, emprendedorismo, pero cuando esos emprendedores se convierten ya claramente en empresarios, lideran compañías que van dando sus pasos, esa buena percepción del emprendedor se convierte en una mala percepción del empresario. ¿Hay algo de eso? Hay algo serio de eso. En primer lugar, yo creo, y trabajo hace tantos años promoviendo actividad emprendedora, básicamente porque creo que es el germen de la actividad empresaria, y yo creo que un país no puede salir adelante sin un tejido empresario sólido, profesional, competitivo, ético y socialmente y ambiental. Entonces, siempre les digo a mis emprendedores, ustedes deben hacer el camino del emprendedor que se transforma en empresario, y el empresario que nunca debería dejar de ser emprendedor. Ahora, lo que vos señalás es muy cierto, hoy emprender, o el emprendedor es casi un héroe, es cool, está de moda, es amigable, y yo he hablado con varios emprendedores que ya son, diría, flor de empresarios, y se quieren seguir llamando a sí mismos emprendedores, justamente por esta, casi diría yo, estigma social que hay sobre el empresario. Y ahí me parece que es un tema central que como sociedad debemos abordar, porque las sociedades que avanzan, las sociedades que progresan en el mundo, y las que avanzan y van a progresar en este momento para salir de la pandemia, son las que valorizan a su empresario, insisto, a no cualquier empresario, sino al empresario que es el 99% de los empresarios, que son éticos, socialmente responsables, ambientalmente responsables, pero que invierten, que crean empleo, que crean empleo genuino, que generan riqueza, que después se transforma en impuestos, que después un Estado subsidiario debe distribuir en aquellos servicios esenciales que una sociedad necesita, ¿no? Como la educación, la justicia, la salud, la seguridad, por supuesto. Entonces, me parece que una sociedad que no respete y que no valore a sus empresarios, es una sociedad que muy difícilmente va a salir de una situación de estancamiento, y yo diría hoy de pobreza. Ahora, hay culpas compartidas, por supuesto, en esta mirada, ¿no? Porque como en todas las profesiones y en todas las actividades humanas, hay buenos y malos, hay quienes lo ejercen con responsabilidad y quienes no. Pero si uno mira en el panorama global, la mayoría son buenas personas y buenos empresarios. Lo que pasa es que ahí se mete la ideología, el populismo, el estatismo, bueno, si querés después lo conversamos. Conversémoslo ahora, ¿cuánto influye, por ejemplo, el contexto populista, de crecimiento, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? De los populismos en nuestra región, por ejemplo, creo que es un fenómeno mundial, en el clima emprendedor, en las condiciones para emprender. Bueno, yo creo que influye muchísimo. Mirá, hace poco, cuando tuve el honor de ser la presidente del encuentro anual de ACDE, que es el encuentro de empresarios cristianos, el tema justamente que tocamos es el tema de el emprender como esa acción de, en este caso, reparar, reconstruir y renovar ese tejido social y económico que está quedando destruido por la pandemia y la pandemia económica, no solo la sanitaria. Y ahí me topé con un libro de Juan Bautista Alberdi, muy interesante, donde él habla de que el buen empresario, imagínate de qué época estamos hablando, él observó, y esto lo observaba mucho del modelo anglosajón, ¿no? Observaba que el buen empresario, él decía, es un héroe, no cualquiera. Ahora, ese buen empresario es aquel que, en primer lugar, no está sujeto a ningún negociado, prebenda, con el Estado, por lo tanto es autónomo, es aquel que sus decisiones tienen siempre en cuenta, no solo a su propia ganancia, sino al bien común, y decía algo muy increíble, que sus ganancias individuales siempre se traduzcan finalmente en ganancias sociales. Estoy hablando de Juan Bautista Alberdi, nuestro padre de la Constitución, y él decía esto, y eso fue lo que a él lo llamó la atención, y dijo, las nuevas repúblicas sudamericanas tienen que fomentar esto, y de hecho lo hicieron, porque si no nuestros países que se llenaron de inmigrantes en su momento, que fueron, que con libertad pudieron venir y construir incluso desde cero, bueno, nuestra patria. Entonces, esto, en esa mirada, es donde uno ve, hay un concepto clave que es el de la libertad, pero el concepto clave también es el de la independencia del empresario del poder político. Yo creo que en nuestro país, por X circunstancias que podemos analizar en otro momento, hace más de 50, yo diría 70 años, que hay una mirada sobre el empresario como el empresario al servicio de los poderes de turno, y por lo tanto todo aquel que no está es mal visto, y el otro gran punto es esa mirada, diría yo, estatista, que no es solo de los que ejercen el gobierno, sino que lamentablemente está metida en nuestra sociedad, que crea en el Estado como el gran benefactor, como el que va a solucionar todos los problemas, incluso hace no mucho una encuesta que mucha gente, cuando pasó el caso Vicentín, que señalaba, se les preguntó, y más del 60% decía, ¿es mejor una empresa del Estado que una empresa privada? Entonces, esto es un tema que está, yo diría, enraizado en nuestra sociedad, en la cultura, entonces es un tema, a mi entender, absolutamente crítico para realmente pensar en salir adelante como país. Necesitamos que se revalorice la iniciativa privada, la acción del empresario y del emprendedor, en todos los ámbitos, ¿no? Porque emprender es algo muy amplio, no es solamente crear una empresa, que se valore y respete la libertad de crear y hacer crecer empresas, la libertad de trabajar y elegir dónde trabajar, en fin, me parece que es un tema muy, muy profundo. Silvia, ¿habría que enseñar emprendedorismo en las escuelas desde edades tempranas? Bueno, yo considero que sí, hay toda una discusión de si ser emprendedor se nace o se hace, pero, vos lo sabés bien, pero en realidad siempre, por lo menos en mi mirada, emprender es una actitud y es un comportamiento, y si es una actitud y un comportamiento, todos sabemos que la educación es la forma en que los seres humanos transformamos actitudes y comportamientos. Entonces, enseñar emprendedorismo no quiere decir solamente enseñarles a hacer un plan de negocios o un modelo, canvas, no, es enseñar lo que pasa cuando hay actitud emprendedora, cuando hay esa mirada de querer transformar ese futuro, de querer agregar valor, de crear algo nuevo, algo mejor, algo distinto, algo más bello, algo más útil. Esto es así desde la historia de la humanidad en el mundo. Mira, la otra vez leía quién es el, quién se considera el primer emprendedor de la historia, y decía, me encantó, decía, ese cavernícola que estaba sentado mirando a sus compañeros de cueva, que cazaban esas presas enormes, las llevaban en piedras, que les costaba enorme, un trabajo terrible para llevarla a las cuevas, y mientras tanto él se puso a observar y quiso tratar de imaginar un modo de transporte más simple, y que hizo inventó la rueda. Se lo considera como el primer emprendedor y me pareció buenísimo. Entonces, a eso me refiero. Eso es lo que hay que enseñar en las escuelas. Entonces, obviamente después, de acuerdo al nivel educativo, al nivel en que están, se podrá profundizar más en las herramientas, en esta mirada de que uno puede ser su propia empresa, porque en el fondo, cuando uno va a trabajar a un lugar, lo que está ofreciendo es sus servicios, o sea, sus talentos, sus experiencias, y contra eso vendo mis servicios y alguien me paga y me respeta como tal. Digo, esto es un tema profundo, pero me parece que ese concepto de enseñar, y te voy a agregar una cosa más, yo ahora estoy como trabajando mucho en lo que es el ser emprendedor cívico, o ciudadano, y empresario con responsabilidad ciudadana también. Porque no podemos creer que solo, es más, yo ahora hablo más de cuatro, viste que se habla mucho de triple impacto, el impacto económico, social y ambiental. Y yo le agrego el cuarto impacto, que es el impacto ciudadano. Así que, bueno, me parece que todos estos temas valdrían la pena, de hecho hay muchas jurisdicciones en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que ya se está, hace ya varios años, se está llevando a niveles en el secundario, por ejemplo, la enseñanza de tu emprendedora y del emprender como una alternativa futura de desarrollo personal, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre el emprendedorismo y la inmigración? Bueno, en realidad si uno lo mira en la historia, la Argentina y muchos de nuestros países, y por supuesto mirarlo en Estados Unidos, se hizo grande con los inmigrantes. El inmigrante, siempre yo digo, es el ejemplo de un emprendedor, porque va en busca de una oportunidad. A veces movido por la necesidad, yo que dirijo el Global Entrepreneurship Monitor, que es una investigación a nivel mundial, sobre la actividad emprendedora, distinguimos las dos, vos podés emprender movido por oportunidad o por necesidad. Y mirá que nuestras inmigraciones tienen los dos casos, ¿no? Pero siempre, el emprendedor lo que hace, y el inmigrante, vino con pocos recursos, o sea, los recursos nunca eran suficientes, como lo es en la vida del emprendedor, a atravesar incertidumbre, que esa es la otra característica del emprendedor, a transformar esa incertidumbre en riesgo, porque hay que entender los riesgos, transformarlo en riesgo y después en valor. Y sobre todo lo hicieron con una enorme vocación de trabajo. O sea, nada regalado. Entonces, si miramos en la historia, eso es así. Y si miramos hoy, lo que pasa en los países incluso más desarrollados, fíjate lo que es en Silicon Valley y en Estados Unidos, que bueno, ahora hay todo un trastoque ahí, ¿no? Pero las grandes en compañías tecnológicas y muchísimas de las grandes, de los startups exitosos, siempre tienen algún inmigrante entre sus founders. Y esto es porque, bueno, porque está esa vocación de construir, a mí me parece que tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo lo asocio mucho a la actitud emprendedora con la del inmigrante. Lidia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Hablábamos con Silvia Torres Carbonell, directora y profesora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral.